Vámonos con la pareja número 4 de Chiapas, ellos son Osvaldo y Maritza, Osvaldo y Maritza. En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón, me someto a los instintos, convenciéndome de sus gestos, y mi juicio es el error. Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, que la desea envenenarme con su dosis de miel. En su maldito veneno, que viene en flasco de besos en botecitos de miel. Venga, tú ser sentido, soy unido, soy perdido, que vende el alma por la sensación. Venga, tú ser sentido, soy unido, soy perdido, que vende el alma por la sensación. Venga, tú ser sentido, soy unido, soy perdido, que vende el alma por la sensación. Ay, 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 que me está matando Ay, ay, ay Morena, yo soy tu marido Reza conmigo otra vez Morena, yo soy tu marido Reza conmigo otra vez ¡Diana! Cerrando esta categoría De Chiapas, Osvaldo y Maritza Damas y caballeros, tenemos dos categorías más Vamos a dar